cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá saludos también al profesor antonio josé arias betancourt oígame hay unas cosas que es que están ocurriendo en el mundo que son sorprendentes que son increíbles que son espectaculares que son ideas que se convierten en algo realmente inmenso house el negocio de cuatro mil millones de dólares que comenzó con apenas 20 usuarios y en el que invirtió el actor aston kutcher esto lo escribe sarah finley que es una periodista de negocios de la british broadcasting corporation cuando a di tatarco y su esposo decidieron renovar su casa en california en el 2009 descubrieron que no era tan fácil como pensaban estábamos muy entusiasmados con la decoración y teníamos ideas pero el proyecto se volvió insoportable dice patarco a la bbc en el barco de la serie de voz que se normalmente presenta perfiles de diferentes líderes empresariales de todo el mundo encontrar arquitectos y diseñadores que tuvieran la misma visión que nosotros nos llevó mucho tiempo añade la pareja buscó ayuda en internet pero encontró pocos sitios web que ofrecieran apoyo de inspiración entonces nació la idea de house el sitio presenta artículos y fotos publicadas por arquitectos y diseñadores de interiores así como recomendaciones de productos también conecta a los usuarios con profesionales de la industria que pueden ayudarlos con sus proyectos más de lo que imaginaban en la actualidad house tiene 40 millones de usuarios mensuales y se calcula que está avaluado en 4 mil millones de dólares y comenzó con 20 personas pero cuando el sitio se lanzó hace una década los fundadores tenían objetivos mucho más modestos realmente deseábamos mantenerlo pequeño ya que no queríamos perder el sentimiento de comunidad nunca pensamos que se produciría una expansión más allá de california dice tatarco de 46 años cuando empezaron con el proyecto tatarco y su esposo alan cohen de 48 años trabajaban de tiempo completo ella en una empresa de inversiones y él como director de ingeniería de ebay la pareja tenía sólo 20 usuarios en el sitio todos ellos padres de las escuelas de sus hijos y un grupo de diseñadores y arquitectos del área de bahía de san francisco que ofrecían sus servicios la comunidad creció rápidamente porque los profesionales comenzaron a recomendar house a sus clientes después de unos seis meses recibimos solicitudes de nueva york y chicago preguntando si podíamos abrir una sección para ellos en el sitio web cuenta tatarco antes de que nos diéramos cuenta teníamos 350 mil usuarios en 2010 la pareja logró su primera inversión de dos millones de dólares de oren sí una empresa de capital de riesgo en silicon valley luego dejaron sus trabajos para dedicarle tiempo completo al proyecto y usaron el dinero para contratar a su primer personal tatarco dice que uno de los mayores desafíos fue encontrar el personal adecuado o housers como le gusta llamarlos durante mucho tiempo los dos entrevistamos a todos los candidatos de hecho el 50 por ciento de nuestro tiempo lo dedicábamos a buscarlos sabíamos que conseguir a las personas adecuadas que tengan la misma visión que nosotros era clave house que es gratuito para propietarios y profesionales genera dinero al cobrar una comisión del 15 por ciento por los productos vendidos a través de la tienda online también tiene publicidad y vende listados premium para profesionales de la industria charles beatles jefe de gpat london firma de arquitectura reino unido cree que house es un éxito porque ayuda a los usuarios a encontrar inspiración personalizada para sus proyectos en el hogar históricamente las revistas de interiores los programas de televisión y las casas de otras personas fueron las principales fuentes de inspiración para aquellos que querían renovar sus viviendas hoy en día hay mucha más inspiración disponible en internet sin embargo la gran cantidad de imágenes puede ser abrumadora pero plataformas como house ofrecen una opción curada de algunos de los mejores proyectos de renovación en 2013 tatarco y cohen decidieron expandirse en el extranjero después de darse cuenta de que casi un tercio de los usuarios de house eran de fuera de eeuu se lanzó primero en europa luego en asia y aseguran que en la actualidad casi la mitad de los nuevos usuarios son internacionales por esto abrieron seis oficinas fuera de eeuu en lugares como london berlín y sydney el crecimiento hizo que la empresa consiguiera inversiones por más de 600 millones de dólares hasta la fecha pero la firma dice que aún no ha obtenido ganancias en enero el sitio anunció que debía reducir aproximadamente el 10 por ciento de sus 2 mil empleados dejando sin trabajo aún a 110 personas en reino unido y alemania y a otras 70 en eeuu sin embargo la firma vale 4 mil millones de dólares en este momento medios periodísticos sugirieron que house se había expandido demasiado rápido y cuestionaron la estrategia de la firma reestructuramos nuestra fuerza laboral en el mercado internacional para poder duplicar las áreas que tendría mayor impacto para house dijo en ese entonces el vocero a tech crunch siempre es difícil pasar por una reestructuración en las etapas de crecimiento dado el impacto el impacto que causa en la vida de las personas a pesar de este revés la firma dice que su negocio sigue siendo sólido y surgieron rumores de que planea cotizar sus acciones en el mercado de valores también continuó actualizando su servicio con el lanzamiento de una herramienta de realidad aumentada en su aplicación que permite ver en tiempo real cómo lucirán los muebles y los diseños en una casa un programa house tv que muestra vídeos en internet de proyectos para mejorar las viviendas de celebridades también fue un éxito el concepto fue ideado por el actor aston kutcher quien es inversor de house y quien apareció en el primer episodio astón estaba realmente interesado no sólo en invertir en la marca sino también en estar involucrado en el producto dijo tatarco hicimos el piloto y funcionó muy bien así que decidimos lanzarlo con un programa y tuvimos la participación de celebridades como gordon ramsey y olivia moon en la actualidad más de dos millones de profesionales más de dos millones de profesionales venden sus servicios a través de house y tatarco dice que el sitio está ayudando a las pequeñas empresas a crecer ella el ejemplo de un diseñador de reino unido que después de ser contactado a través de house consiguió el trabajo de renovar la casa de vacaciones de un cliente australiano en francia brinda las pequeñas empresas una plataforma para mostrar lo que realmente pueden hacer no sólo en su comunidad local sino en el mundo es que ahora las cosas se hacen es para el mundo las cosas se hacen para el mundo y a propósito de esto mi próximo seminario de así se habla en público se va a realizar el día viernes 5 y sábado 6 de octubre en bogotá pero a mí muchísima gente me llama de muchas ciudades incluso de muchos países para decirme oiga cuando hace el seminario aquí en nuestra pequeña ciudad y yo les digo nunca porque porque yo no tengo oficinas en neiva ni en ibague ni en cali ni en medellín ni en barranquilla ni en bucaramanga ni en pitalito en ninguna parte por eso es que las personas de ciudades diferentes a bogotá cuando quieren tomar este seminario tienen que venir a bogotá salvo que una empresa lo organice fuera de bogotá pero eso es complicado de hacer y cómo les parece que ya una empresa que se llama udemy montó mi seminario así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto para venderlo en el mundo entero incluso para todas las pequeñas ciudades de colombia entonces se montó con vídeos y contextos en este momento ya cualquier persona se puede capacitar en hablar en público a través de internet y a qué costo ese seminario cuesta como 400 mil pesos en bogotá sabe cuánto va a costar en internet entre 10 y 20 dólares mejor dicho como 60 mil pesos entre 40 y 60 mil pesos y reciben los vídeos el material escrito los diplomas todo absolutamente todo incluso luego se hablará sobre un soporte que se le puede dar a las personas que se capacitan a través de internet ahora uno se puede educar a través de internet lo puede hacer presencial pero también ahora hay que utilizar estas plataformas de hecho este seminario esta empresa que se llama udemy lo va a vender para el mundo entero el que lo quiere en guatemala en panamá en costa rica en los eeuu una persona que hable español en el japón el que quiera puede acceder entonces hoy uno ya no trabaja para su barrio ni para su ciudad sino para el mundo entero quien desee información o sobre el seminario presencial en bogotá o sobre el seminario virtual con vídeos y textos vídeos y textos me lo pregunta yo con mucha con mucho gusto le voy a enviar un link de udemy 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 la empresa que está comercializando este curso me escribe conferencista germandías arroba hotmail.com o a mi whatsapp 322 218 7567 pero la noticia es simple en este momento cualquier persona que habla español en colombia o en el mundo y que nunca puede venir a bogotá a tomar el seminario ya lo puede tomar a través de vídeos y a través de el internet es la magia del internet que está transformando completamente todos los negocios en el mundo ahí acabamos de ver este negocio este emprendimiento comenzó con 20 personas y en este momento tiene millones y millones de usuarios entonces pida la información y yo le envío el link conferencista germandías arroba hotmail.com agradecimiento a nuestros oyentes en bogotá en colombia en el mundo gracias por preferirnos desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa